Me dedico en un dolor, esto me dedico en un dolor en mi canal Entonces, mi prima, a ver si lo siguiente que tienen que hacer Fernanda, diga lo que tienen que hacer Hoy los chicos de dinero están Un like y una encendida Y le escribieron una caquita y una pizza Ok, chicos, lo que vamos a hacer Vamos a hacer así, como un tutorial Y vamos a poner los bloques hasta allá a lo alto Y vamos a caer en un slime Entonces, mi prima ha venido para ayudarme a construir Pero después que ya hemos terminado Pues nos vamos a poner en su presidencia Y los dos nos vamos a tirar Quien muere o quien vive Entonces, Fernandita Mi prima, comenzamos por acá Que es donde vamos a caer Pon, pon así y ve rellenándolo Yo lo voy a llenándolo acá Sí, sí, sí Tú, tú vas a ir rellenándolo Y tú, tú abajo Yo lo voy a llenándolo acá Tú lo pon así, así, acá Así, así de tiempo Ferri, creo que acá ya terminamos Sí A ver, Fernandita, ya no, papangas A ver, Fernandita, anda Hola Ay, no tengo pena Ya A ver, y ahora hay que apañar a amallar Por todo el alrededor Que es la base principal ¿Vamos a caer? Sí Vamos a hacer así Como eso es lo que usan cuando van a nadar No usan así un trampolín, así Y ya Y ya, pues, ya terminamos la base Y ahora lo que sigue Es poner acá A ver Que toque ahora lo he hecho mal Para eso Ok Y ahora Si esto Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Lo 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 más arriba Lo que acabamos de ir con la madera Hacia arriba Un reto que no se ve el amor De la fortaleza Y de la reconciliación Recuerda Nunca es tarde Para volver a empezar Un truco Hasta luego ¿Cuántos pasos se habrá tirado? No, 20 ¿Cuántos pasos se habrá tirado? No, 20 ¿Cuántos pasos se habrá tirado? ¿Cuántos pasos se habrá tirado? No, 20 No, 20 No, 20 Pero Pero ¿Cuántos pasos? Acá Y pues Sí, chicos De ahí Vamos A saltar Todo esto Que va a ser Díaz Y se va a hacerlo Pero Nos va a amar a la mayoría Y se va a ir a Charo Chicos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Hasta que Hasta que Hasta que no se vea El mapa Ni que se vea El trampolín Porque acá Nos han dejado Un reto Y pues Los retos Se cumplen Si eres gallina Pues no No lo hagas Pero Míteme Yo lo vamos a montar Lo vamos a hacer A ver A ver A ver Y ahí Lo vamos a hacer Chicos Chicos A ver Acá Acá Nos tienen que aparecer Hasta Grande Lo vamos a hacer Chicos Se puede ver Hasta las nubes Pero Ahorita dice Hasta ahí No más Pero Pero No me pone Uuuuuh Chicos No me da huella Sí Chicos No me ha caído Ya Ya Casi No me ha caído Y ese Ese fue el aporte Que estaba mostrando Ya 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 No me pierdo Ya 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 Dicen que Esto se daba Con agua Este Con coca-cola Que era Limpiecito 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 Con coca-cola Dicen Coca-cola Y Chicos Hasta ahí No más Claro ¿Por qué Limpie? Y acá Poner Nada más Oye Ahora Lo que sigue Es poner las escaleras Para Poner Y apañar De las Escaleras Sí Porque Me vi yo Escalera Oye Estas Pero Voy a sacar Y acá Y acá Espera 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 Ya Entonces Chicos Ya Vamos a Poner Las Escaleras Sí Para Ayúdame Tú 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 Vas a Poner Y Nino De And El Guaco Fer Fer Estás Viendo Que No Tiene Ningún Guaco ¿No? No No Acá Falta ¿Cómo se enfrenta a la vida? Pero Tú Ven acá Acá Hay hueco Pero No 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 Hay hueco Pero Si Nos Caemos Mojimos No No Me Caí Me Caigo Bueno Se Chegó Ven Fernanda Porque Ya No Me Estás Llegando ¿Sale? No ¿Sale? No Sale No ¿Sale? Ya estoy live Fernanda Respira Bueno Chicos Víos Hacen un retiro Del server Eh Acá Mi Dios Mi Prima Tiene un error Del juego Y Se ha salido Pero No Tarde Tiene un error Ya pañada Nada De Dios A ver Dios Acá No No Te hace No Porque No 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 Pega, Pega, Pega ¡Uy! Me caí Me caigo Jorge ¿Pero tú y arriba? ¿Dónde estás? ¡Es Joaquín! ¡Tú y arriba! ¡Chico, chico! ¡Ya! ¡Chico, chico! ¡Ah, chico! ¡Ah, chico! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Fer, Fer, estoy cayendo. Espera. Yo no me caigo. ¿Se caigo? ¿Tu mamá? ¿Mi mamá? ¿Te voy a comprar? ¿Te voy a comprar? ¡Tú mamá! ¿Qué? ¿Te voy a comprar? ¿Otra vez? ¡Uy, uy, uy! Fer! Yo voy a ponerte en su protegida de vencido con mi enemigo. Pero ayuda, pues. Si no, este video va a ser lo más largo. no bajas pero estás estás bajando pero tú no estás ayudando a nada y tú le deberías salir a mi vídeo pues ayuda pues tú no estás ayudando a nada estás ayudando ¿para qué vienes entonces sin nada?